Dos cosas que olvidé de mencionar al inicio del programa. Uno, la congresista Zenaida Uribe, que está no a vida, nadie sabe dónde está, si está en la playa o perdida, no sé, en algún lugar del mundo, tiene una acusación muy grave. El director Lisandro Quispe del Colegio Alfonsu Garte ha dicho que Zenaida presionó al director para beneficiar a la empresa Punto Visual. Como él no aceptó, él ha sido despedido. Eso es lo que ha dicho el profesor. Yo creo que la congresista Zenaida Uribe tiene también que aclarar y, por supuesto, nosotros le estamos llamando, ojalá y ella acepte venir al programa. Y lo otro es que el congresista Juan de Díaz Dios tiene que aclarar por qué hasta ahora no llaman a declarar al almirante José Cueto. El almirante José Cueto se va a ir pronto a Washington, porque ustedes saben que ha sido nombrado para estar allá, y no lo llaman. Y entonces, claro, ¿quién mandó a cuidar a Óscar López Menezes? ¿Cuál es la versión del almirante Cueto? No, no se sabe. Pues no es que el Congreso se demoran. En verdad no sé en qué están pensando. ¿Cuándo nos vamos a enterar? No lo sé. Lo único que sabemos es que aquí hay más que gatos y perros encerrados, no sé. En serio, es bien indignante y vergonzoso que una de las piezas fundamentales se vaya del Perú y nosotros no sepamos nada. Y luego los congresistas... Luego Juan de Díaz Díaz sale y dice, ¡Ay, si es necesario, lo voy a extraditar, lo voy a traer, perdón! Pero si él está acá y está diciendo que lo llamen, ¿por qué se demoran tanto? En fin. Quien no se ha demorado en salir a la prensa y en aclarar lo que ha sucedido es el candidato... Bueno, todavía no es candidato. Dicen que en el PPC no hay pues una gran guerra interna. Es Pablo Secada. Voy a darle de inmediato la bienvenida a él y a su pareja, no puedo decir su esposa, pero sí, pues a su pareja y a la mamá de su pequeño hijo, Claudia Cueva Navarrete. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Gracias por venir. Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Quería preguntarles a los dos, no sé quién podría empezar a contarnos un poco con calma y digamos a terminar de aclarar este asunto. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Porque hoy día Lourdes Flores dijo que esto era no más que un incidente de una pareja joven. Pero, Claudia, tú comprenderás que una mujer no va a una comisaría por un incidente. Te pregunto además de mujer a mujer, ¿no? Una mujer va a una comisaría cuando o está en riesgo de su vida o cuando ha sucedido algo muy grave y tienes que ponerle un estate quieto a tu pareja o tienes que darle una lección o tienes que decirle hasta acá, yo no voy a aguantar. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado entre ustedes? Bueno, quiero empezar diciendo que Pablo nunca me ha pegado, nunca me ha levantado la mano. De hecho, nadie lo ha hecho. Y bueno, este... ¿Y esta versión, perdóname que interrumpa Claudia, de que te empujó, que está en el parte policial, que te empujó gravemente y que te tiró al piso? Yo la verdad no sé de dónde salió esa versión. En verdad sé que está escrita, pero en ningún momento la relaté ni mucho menos lo dije, ¿no? ¿Supiste cuando se escribió eso en el parte policial que estaba escrito eso? No lo supe, no lo supe porque fue mal manejado por ellos. La verdad es que yo, en un momento de arrebato, cuando discutí con Pablo, fui a la comisaría y en un momento de impulso le dije al policía, mira, ¿sabes qué? Pasado esto, esto, hemos discutido. Y él hizo su informe y quedó ahí, ¿no? Y así ha sido dos veces más, o sea... Eso te iba a decir, pero un impulso se puede entender una vez, pero tres veces... Estoy manejando, en verdad, estoy manejando, digamos, mi carácter, ¿no? Soy bastante impulsiva y eso lo estoy manejando ahora con un psicólogo, estoy yendo a terapia, porque en verdad, discusiones que a veces pueden haber en casa, yo me, digamos, me afecta mucho, ¿no? Pablo es recontra comprensivo conmigo y de hecho es una persona excelente y en verdad lo que quiero que quede claro es que nunca me ha pegado y ni yo ni él, ¿no? En ningún momento. Me vas a disculpar por las preguntas un poco personales y de repente que van a invadir tu vida íntima, ¿no? Pero cuando dices, estoy aprendiendo a manejar mi personalidad, ¿tienes problemas de manejo de la ira? No de la ira, lo que pasa es que soy impulsiva. De repente hay momentos en que no me controlo y ha pasado esto, ¿no? Que fui... ¿Estás en terapia? Estoy yendo a un psicólogo para poder manejar mi carácter, ¿no? La última denuncia es la que más me preocupó, que es la del 2 de enero de este año, Claudia. Es lo que dice la prensa y te lo quería preguntar, es lo que dicen además los partes policiales, que tú fuiste con tu... Bueno, que dijiste que obviamente tiene un hijo de año y siete meses y que por los malos tratos psicológicos y en resguardo de tu integridad física y psicológica tú te estabas yendo a la casa de tu hermana. Bueno, mira, mi hermana vive al lado mío y cuando discutí con Pablo exactamente, no sé la fecha, pero si hice el 2 de enero, creo que fue antes. De hecho, yo cuando discuto con Pablo lo que yo hago es salirme del lugar, salirme y respirar y quedarme un rato en otro lado, etc. Y en ese momento fui a la casa de mi hermana, no sé, pues toda la tarde, ¿no? ¿Y por qué fuiste a la comisaría? Fui yo a la comisaría por lo mismo, para dejar claro que me estaba yendo de la casa, porque no quería que... No sé, que se... ¿Pablo es agresivo? No, para nada. Jamás. Ustedes lo conocen. ¿Saben que Pablo...? O sea, conocemos, tenemos una imagen... No, claro, pero... Pública de él, pero... Jamás ha salido pegándole a nadie en cámaras y le han dicho de todo, en verdad, ¿no? Pero a mí nunca me he levantado la mano y de hecho nunca lo he hecho con nadie. O sea, delante mío nunca. ¿Qué ha pasado, Pablo? Porque comprenderás que... Bueno, yo he estado leyendo todo lo que te han dicho en Twitter, ¿no? O sea, de hecho, además, la propia ministra Ana Jara ha dicho que no se debería permitir ni siquiera tener un candidato, ni siquiera por tener esta sombra de que una autoridad pueda atentar y pueda ser violento. Estoy parafraseando lo que ha dicho la ministra Ana Jara, pero en Twitter te han dicho de todo. Han dicho de que eras rabioso, eres... Qué miedo tener un futuro alcalde o candidato o pegalón. Fabiola Morales te ha dicho cosas muy fuertes en Twitter. Quería preguntarte a ti, ¿qué ha pasado? ¿Cómo explicas todo esto? La última vez que yo me peleé con alguien habrá sido hace 20 y pico años y de chiquito no era de los que se andaban peleando todo el día, ¿no? Bueno, he estado en varias ocasiones con ella, por ejemplo, una vez en Piura, en la que se armó un lío y yo evité la pelea. Igual terminó en un problema para un tercero, ¿no? Una cosa de chiquillos en un... Cuando dices la última vez que me peleé con alguien, ¿te refieres a golpes físicos? Claro, cuando tenía 21, 20 años. Un día iba por la calle, cerró una combi al carro donde manejaba mi mamá. Después lo volvió a cerrar y después cuando me asomé a la ventana sin decirle nada, le mentó la madre. Entonces ella me mentó la madre. Me bajé del carro y vino un pata con un fierro y hubo una pelea. Esa fue la última vez que yo recuerdo y eso es hace 20 y pico años. Si eso es violento, bueno, entonces... Pero, ¿por qué tu pareja te demandaría en la comisaría? ¿Cuál es tu explicación? O sea, no... Yo, digamos, lo tomo... No es un incidente. Una mujer va a una comisaría y le echo la pregunta a tu pareja, pero ahora te la hago a ti. O sea, uno no va a una comisaría o habría que estar, perdóname, Claudia, un poco trastornada, o habría que realmente estar defendiéndose y luego frente a una denuncia pública retroceder porque puede perjudicar tu candidatura. ¿Por qué Claudia habría ido a hacer tres veces... Y si es como tú dices, es una situación límite porque a la primera no terminó o a la segunda no terminó. Es como te ha dicho. O sea, cuando hay un conflicto y conversábamos y todo, no pasa nada. Pero si hay un conflicto que es más fuerte, ha pasado en tres ocasiones esto que yo tampoco entiendo. O sea, no hay ninguna proporcionalidad entre discutir... Tú sabías, no hay ninguna proporcionalidad. Discutir en un conflicto que generalmente inicia y ahí escala ella, que termina en que encima va y te denuncia. O sea, y generalmente lo que la molesta es que yo le... Trate de agarrar las cosas. O sea, hable con ella y le diga, ay, disculpa, ¿no? Mira, si hacemos esto y lo otro, ¿y por qué has hecho esto? ¿Es verdad que tú la minimizabas porque ha estudiado... No ha estudiado un posgrado en una universidad extranjera? Han sacado de contexto una frase. Sí, pero te lo pregunto. Y todas las frases previas que no están... Es una discusión fuerte, que no es agradable, pero es una discusión como la que tienen un montón de parejas. ¿Tú sabías? Lo usual no es que una de las dos partes vaya y denuncia a la otra. Eso es raro, ¿no? Pero eso es. ¿Pero tú sabías que ella te había denunciado? No la... O sea, la vez donde fue obvio fue esta vez de enero, ¿no? Porque ella se iba caminando hacia la comisaría y me dijo, me estoy yendo a la comisaría. ¿Y qué le dijiste tú? Traté de evitarlo escribiéndole a primas de ella, pero no funcionó. O sea, digamos, ¿no la retuviste como para que se arreglara la situación? No estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo. No estaba en el segundo.